No eres el ar, no eres el nacer, ¿viste mi llanto? ¡Ello! Seré seguir por la puerta de atrás, si no recibes más de lo que das Eres mi mal, eres mi herida, eres mi dulce recaída Son tus caballos, cien mil caracoles, y en vez de cocos Tienes tu ar, no te quedas, no te quedas No te quedas No me canso la razón, no es que no tienes corazón Y siempre hay que matar A ver que no, a ver que miedo, si te vas A no poder quererte, quiero más Seré que por dentro, no hay miedo a ver Y con eso no quedo Cada instante que te pierdo Seré un dicho que te pierdo Cuando menos me lo espero Que hay rechazo, no se pierdo Porque me diste el lugar No te quedas, no te quedas No te quedas No me canso la razón No es que no tienes corazón Siempre hay que matar Me viva perdiendo No te quedas No te quedas Y nunca me diste el lugar No te quedas No te quedas No eres nuevo Dame canso, no eres razón Tú es que no quieres corazón Siempre tienes nada Y termina perdiendo Tú eres que en tu lugar No hay que pagar tu cuerpo Y tu valor Tú eres que en tu lugar Dame canso, no eres razón Tú eres que en tu lugar 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 ¡Gracias!